Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, por regresar a esta lección de un curso de milagros. Muchas gracias a nuestro queridísimo Maestro Jesús, a nuestros seres de luz por estarnos acompañando en este divinísimo camino de milagros. Y vamos a dar inicio hoy a la lección número 183. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Entonces vamos a ver qué nos está develando en esta divinísima lección. Número 1 y página 366 para los que estén con su libro. Dice, el nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. Invoca su nombre, invocar su nombre es invocar el tuyo. Un padre le da su nombre a su hijo y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre y así están unidos por un vínculo en el que encuentran su identidad. El nombre de tu padre te recuerda quién, ya saben quién con mayúsculas, quién eres. Incluso en un mundo que no lo sabe e incluso cuando tú mismo no lo recuerdas. Y aquí estamos haciendo esta reflexión de este despertar que estamos teniendo de recordar quiénes somos en realidad. Número 2, el nombre de Dios no puede ser oído sin que suscite una respuesta, ni pronunciado sin que se produzca un eco en la mente exhortándote a recordar. Dice un hombre y estarás invitando a los ángeles que rodeen el lugar en el que te encuentras, a cantarte según despliegan sus alas para mantenerte a salvo y a protegerte de cualquier pensamiento mundano que quisiera mancillar tu santidad. Siempre está ese acompañamiento divino amoroso. Simplemente es recordarlo porque cuando no estamos conectados con nosotros, difícilmente vamos a lograr percibir este acompañamiento. Entonces por eso es tan importante todo este trabajo que se está haciendo en este curso tan divino. Número 3, repite el nombre de Dios y el mundo entero responderá abandonando las ilusiones. Todo sueño que el mundo tenga en gran estima de repente desaparecerá. Y ahí donde parecía encontrarse hallarás una estrella, un milagro de gracia. Los enfermos se levantarán cuando ya de sus pensamientos curados, perdón, ya de sus pensamientos enfermizos. Los ciegos podrán ver y los sordos oír. Los afligidos abandonarán su duelo y sus lágrimas de dolor se secarán cuando la risa de felicidad venga a bendecir al mundo. Y es tan sencillo como esta invocación de nuestro Dios, de nuestro Padre. Cuatro, repite el nombre de Dios y todo nombre niño deja de tener significado. Ante el nombre de Dios, toda tentación se vuelve algo indeseable y sin nombre. Repite su nombre y verás cuán fácilmente te olvidas de los nombres de todos los dioses que honrabas. Pues habrán perdido el nombre de Dios que les otorgaban. Se volverán anónimos y dejarán de ser importantes para ti. Si bien antes de que dejases que el nombre de Dios reemplazase a sus niños nombres, te postrabas reverente ante ellos, llamándolos dioses. Cinco, repite el nombre de Dios e invoca a tu ser cuyo nombre es el de Dios. Repite su nombre y todas las cosas insignificantes y sin nombre de la tierra se ven en su correcta perspectiva. Aquellos que invocan el nombre de Dios no pueden confundir lo que no tiene nombre con el nombre mayúscula. El pecado con la gracia, también en mayúscula, ni los cuerpos con el santo Hijo de Dios. Y si te unes a un hermano mientras te sientas con él en silencio y repites dentro de tu mente serena el nombre de Dios junto con él, habrás edificado ahí un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Me encanta cómo lo dicen, ¿no? Cuando estamos con nuestro hermano, estamos erigiendo este altar. Cuando obviamente estamos alineados con esta invocación del nombre de nuestro Dios. Seis, practica hoy solo esto. Repite el nombre de Dios lentamente una y otra vez. Releguelo al olvido cualquier otro nombre que no sea el suyo. No oigas nada más. Perdón, deja que tus pensamientos se anclen en esto. No usaremos ninguna otra palabra excepto al principio, cuando repetimos la idea de hoy una sola vez. Y entonces el nombre de Dios se convierte en nuestro único pensamiento, nuestra única palabra, lo único que ocupa nuestras mentes, nuestro único deseo, el único sonido que tiene significado y el único nombre de todo lo que deseamos ver y de todo lo que queremos considerar nuestro. Entonces, ya está dicho todo. Aquí es donde surge, donde nace y donde permanece todo en su nombre. Siete, y que es el nuestro, ¿no? Ya no lo están diciendo. Siete, de esta manera extendemos una invitación que no puede ser rechazada y Dios vendrá y él mismo la aceptará. No pienses que él oye las vanas oraciones de aquellos que lo invocan con nombres de ídolos que el mundo tiene en gran estima. De esa manera, nunca podrán llegar a él. Dios no puede oír peticiones que le pidan que no sea el mismo o que su hijo reciba otro nombre que no sea el suyo. Y genera esta resonancia, ¿no? Ocho, repite el nombre de Dios y lo estarás reconociendo como el único creador de la realidad. Y estarás reconociendo a sí mismo que su hijo forma parte de él y que crea en su nombre. Siéntete en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea. Todo abarcadora, que absorbe tu mente por completo. Acalla todo pensamiento excepto este. Deje que esta sea la respuesta a cualquier otro pensamiento y observa como el nombre de Dios reemplaza los miles de insignificantes nombres que diste a todos tus pensamientos sin darte cuenta de que solo hay un nombre para todo lo que existe y todo lo que siempre existirá. Y ya vimos que lo demás no existe. Son ilusiones de este sistema de creencias. Entonces, qué mejor que estar disfrutando de esta realidad. Nueve. Hoy puedes alcanzar un estado en el que experimentarás el don de la gracia. Puedes escaparte de todas las ataduras del mundo y ofrecerle a éste la misma liberación que tú has encontrado. Puedes recordar lo que el mundo olvidó y ofrecerle lo que has recordado. Puedes también aceptar el papel que te corresponde desempeñar en su salvación, así como en la tuya propia, y ambas se pueden lograr perfectamente. Unicidad. Diez. Recurre el nombre de Dios para tu liberación y se te concederá. No se necesita más oración que ésta, pues se encierra dentro de sí a todas las demás. Las palabras son irrelevantes y peticiones innecesarias cuando el Hijo de Dios invoca el nombre de su Padre. Los pensamientos de su Padre se vuelven los suyos propios. El Hijo de Dios reivindica su derecho a todo lo que su Padre le dio, le sigue dando y le dará eternamente. Lo invoca para dejar que todas las cosas que creyó haber hecho queden sin nombre ahora, y en su lugar el santo nombre de Dios se convierta en el juicio que Él tiene de la falta de valor de todas ellas. Ay, ¿y quién no quiere todos estos regalos? Que siempre los hemos tenido, pero bueno, que los seguimos pidiendo y reclamando porque es nuestro derecho divino. Finalmente, el número once. Todo lo insignificante se acalla. Los insignificantes sonidos ahora son inaudibles. Todas las cosas vanas de la Tierra han desaparecido. El universo consiste únicamente en el Hijo de Dios que invoca a su Padre, y la voz de su Padre responde en el santo nombre de su Padre. La paz eterna se encuentra en esta perene y serena relación, en la que la comunicación trasciende con creces todas las palabras, y sin embargo supera en profundidad y altura todo aquello que las palabras pudiesen alguna vez comunicar. Queremos experimentar hoy esta paz en el nombre de nuestro Padre y en su nombre nos será concedida. Entonces, gracias, 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 porque ya está concedida esta paz. Nos corresponde, es nuestra verdad. Respira profundo, permite que toda esta información y vibración se integre en ti, se ancla en ti durante todo el día. Que disfrutes tu lección aquí y ahora. Bendiciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!